Estimado ganadero y ganadera beniano, la Federación de Ganaderos del Beni y Pando, la Universidad Autónoma del Beni José Validiano y la Asociación Armonía, tiene el agrado de invitarlos al evento ganadero de mayor relevancia internacional del año, el primer encuentro de ganadería sostenible de la llanura de Bolivia, a realizarse el 11 y 12 de agosto en la ciudad de la Santísima Trinidad del Beni, en el Salón Bicentenario de la Universidad Autónoma del Beni José Validiano.